Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 3 Versos 18 al 23 Hermanos, que nadie se engañe. Si alguno se tiene a sí mismo por sabio según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios, como dice la Escritura. Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios, te alabamos Señor.